Pero aquí el Señor dice que su Espíritu Santo que habita en nosotros nos va a decir que está bien y que está mal Llegará al punto tal inclusive que el Señor no va a necesitar ni que nadie le enseñe sus leyes a alguien Porque de manera natural lo empezará a comprender Su moral, sus gustos, su voluntad se irán alineando a Dios Y es lo que experimentamos todo aquello que hemos nacido de nuevo Si alguien tiene años viniendo a la iglesia o meses viniendo a la iglesia Y aún su vida moral, su vida espiritual no se ha tornado realmente bíblica Tiene que ver si realmente ha nacido de nuevo, de verdad No implica que no haya luchas, tentaciones y caídas Implica una mente nueva y no practicar el pecado El Señor fue claro y dijo el que practica el pecado es del diablo Habla de práctica, entonces el que practica regularmente el pecado No importa cuánto se arrodille, no importa cuánto vaya a la iglesia Ni cuánto apoye económicamente, es hijo del diablo No dice el que no cae, el que no tiene tropiezo, el que no tiene lucha El que no tiene tentación, el que no tiene flaquezas Habla de aquel que tiene un estilo de vida pecaminoso ¡Gracias!